¡Buenos días peludo! ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo durmió? ¿Tiene hambre? ¿Sí? Vente, vamos a darte de comer. Ya por aquí yo con la talacha amigos, hoy es un día de quehaceres, ya tenía como dos semanas que no limpiábamos la casa y pues ahorita miren ya aquí comenzando con la ropa, ya puse a lavar un montón, miren ahí está y ahorita voy a ponerla a secar y ahorita voy a poner esta también a lavar porque todavía me faltan las sábanas de la cama de Dani que ahorita las voy a bajar y por acá tengo una poca de ropa, bueno son dos vestidos, estos los lavo a mano y esta blusa también, no me gusta echarla a la lavadora, pero primero pues tengo que lavar todos estos trastes que son del desayuno y oigan, hoy me hice un café con esta crema, está deliciosa amigos, bueno a mí me gustó esta es de caramelo, bueno vainilla con caramelo y la verdad está riquísima ay, déjenme contarles que la vez pasada les dije que mi Toby no quería comer el tremendo peludito pues al parecer ya descubrimos qué es lo que está pasando con Toby, ¿verdad Toby? al parecer que creen, le aburrió la comida amigos, fíjense que antes le damos esta comida y nos hizo exactamente lo mismo que nos hizo ahorita con esta, dejó de comer, así que se la cambiamos por esta y ahorita está haciendo lo mismo amigos y ya volvimos con esta y que creen, en la mañana se la comió súper bien, nada más que esta comida amigos no me gusta mucho, así que recurrí a esta que se supone que está hecha con productos naturales, pero pues ahorita el peludo no la quiere amigos y mientras investigo a ver si encuentro otro tipo de comida porque nada más conozco estas dos te voy a estar dando esta, pero él anda feliz amigos, miren ahorita anda aquí jugando con la cobijita acabo de terminar ya de limpiar todo lo básico de aquí de la cocina, ya nada más me faltaría la estufa pero esta la voy a dejar un poquito con químico porque sí la tenía súper sucia amigos, miren toda esta parte de aquí está bien sucia, así que ahí la voy a dejar un ratito, ya lo que es mi microondas, mi refri por dentro ya quedaron solamente, también falta lo de afuera, pero eso ya lo voy a hacer ya una vez que termine toda esta parte de aquí de abajo de la cocina, el comedor ya está limpio, la sala también ya casi queda pero lo que sí nos urge limpiar es la recámara, que de hecho miren la tenemos ya toda desarmada movimos las mesitas para poder limpiar bien las ventanas, atrás de la cama, que de hecho ya Leo ya limpió todo eso ya nada más falta aquí aspirar y por acá tengo todo lo que es del baño porque también el baño se va a limpiar lo quiero limpiar bien bien todo, por eso saqué todo para que nada me estorbe limpiar el espejo, la taza, la ducha, la tina y miren me falta sacar todavía esas cosas y los cuartos de los chicos, pues ellos encaran cada uno de ellos amigos ahorita Diana pues ya saben que está trabajando Dani no se encuentra en la casa pero al ratito que llegue pues se limpia su cuarto y la que ya está dándole duro aquí a la talacha es Naomi está sacudiendo ahorita todos sus muebles, también sus sábanas se están lavando pues ya al fin terminamos amigos y terminamos toditos sudados el asunto está un poquito grave por aquí pero pues valió la pena porque miren ya está todo limpiecito organizado, levantado, ay ya al fin porque ay no amigos teníamos la casa patas para arriba ya nada más falta la ropa pero eso ya es poco a poco, de hecho la acabo de poner a secar miren me falta 55 minutos y la que acabo de poner a lavar le faltan 57 así que eso va a tardar un poquito mientras yo me voy a poner ya a preparar la comida que miren por cierto ya tengo la carne aquí hirviendo esta es costillita de cerdo que la quiero preparar en carnitas claro a mi estilo porque la vez pasada les dije voy a hacer carnitas y no dije que era mi estilo y no hombre amigos me empezaron a decir que esas no eran las carnitas originales que así no se preparaban y por supuesto yo no preparo carnitas originales las que yo preparo son a mi estilo pero no le piden nada a las originales quedan como que eran bien ricas y ya por aquí tenemos los ingredientes que le vamos a poner a las carnitas le voy a poner tantita pimienta negra molida esto es al gusto le voy a poner un frasco de 16 onzas de cóctel de cebollita cambray esto es al gusto yo le pongo todas hay que escurrirlo porque nada más se le ponen las cebollitas y estas saben deliciosas a mi me encantan también le ponemos aceitunas esto es al gusto yo le voy a poner un frasco de 5 onzas pero si quieren ponerle más le pueden poner un poquito más ya depende de ustedes estas están en manzanilla y también van escurridas sal al gusto y hojas de laurel ya estoy aquí dorando la carne y otra cosa que se me pasó decirles o comentarles es que cuando hago carnitas a mi me gusta dorar la carne en crudo con tantita manteca de cerdo y quedan súper más ricas que cuando las pongo a hervir pero pues ahorita por falta de tiempo las tuve que hervir pero si ustedes tienen tiempo manteca de cerdo les recomiendo que las doren y van a ver que quedan súper súper más ricas y ahorita antes de que se terminen de dorar vamos a agregarle la pimienta la salsa la agregué al caldo así que no le voy a agregar aquí porque ya están buenas de sal vamos a agregar las hojas de laurel le puse 4 hojas grandes bueno dos grandes y dos pequeñas ya está un poco más dorada la carne ya llegó el tiempo de agregarle las cebollitas y los olivos y aquí anda Naomi ayudándome con el pico de gallo ahorita está picando el tomate va a picar cebolla, cilantro, le falta chile y limón y sal las carnitas ya huelen delicioso ya hasta se están batiendo miren las cebollitas por el motivo de que estábamos súper hambrientos se me está olvidando mostrarles las carnitas pero todavía tengo una poca de comida aquí les muestro el platillo así quedó carnitas, pico de gallo, arroz, tortillita no está recién hecha porque ya no tuve tiempo pero sabe mucho mejor con tortillas hechas a mano y miren la familia por acá ya no conoce está afilando el diente ya estamos aquí bien metidos amigos y quedan deli deli amigos quedan muy muy ricas de verdad no le piden nada a las carnitas originales son originales si verdad porque bueno en Veracruz así las cocinamos o hay diferentes formas yo pienso que así es así es verdad yo me acuerdo que así hacían en las carnitas en las fiestas le ponían cebollita cambray aceituna laurel y se freían con manteca o se doraban con manteca de cerdo nada más nos faltan los novios o la quinceañera pues aquí estamos nosotros y allá está la quinceañera y allá está el dieciochoñero dieciochoñero pero bueno amigos pues provechito nosotros vamos a seguir con esto hola como están amigos buenos días como están familia por aquí miren reportándome yo con ustedes todita sudada estoy haciendo mis ejercicios hoy madrugué amigos déjenme sentarme un ratito para chismear ahorita estoy brincando cuerda que la verdad estoy súper súper contenta con este ejercicio porque me hace sudar a mares antes hacía bicicleta pero les soy sincera me está gustando más la cuerda la bicicleta me gusta pero tengo que tener como un proceso ¿no? para ya empezar a sudar y con la cuerda no amigos con la cuerda es momentáneamente empiezo a brincar y ya empiezo a sudar y ya después pues hago un poquito de peso y sí pues esas son las rutinas que yo estoy implementando amigos para que mi cuerpo trabaje y pues sí me está dando resultado en lo que cabe amigos así que bueno pues los voy a dejar solamente los quería saludar desearles un día lleno de bendición esperando que se encuentren todos súper bien miren acabamos de pasar ahorita el correo hola hijo ya llegó ya llegó el paquete además que aquí dice la dirección ah ok y ya vamos para la casa amigos gracias a Dios ya trabajamos un ratito y oigan estaba bueno vengo escribiendo unos mensajes con una amiguita que se llama Chelly Domínguez que ella vive muy cerca de aquí de donde vivimos nosotros está ofreciendo un trabajito a mi esposo dice que es para pintar su casa y pues ahorita todavía no llego a la casa pero ya llegando a la casa le voy a platicar a mi esposo para ver si se anima a hacer ese trabajo para nuestra amiga ella dice que pues vive cerca de nosotros y ahorita venía yo escribiéndole pero pues como pasamos aquí al correo pues ya no pude seguir escribiendo pero ya llegando a la casa amigos ya ya él le contesta a nuestra amiga y le cuenta a mi esposo a ver si él acepta el trabajo y pues muchísimas gracias amiguita Chelly de verdad te lo agradecemos con todo el corazón yo creo que a mi esposo sí va a aceptar lo que pasa es que pues está en espera ¿no? de que le hablen y primero Dios pues ya pueda regresar él a su trabajo y es por eso que él no se quiere comprometer a buscar pues trabajos porque varias de ustedes me dicen ¿y por qué no hace lo mismo que ustedes? lo que pasa es que pues no nos conviene amigos porque pues tenemos nosotros que andar para allá y para acá y la verdad no es mucho lo que ganamos aparte ya ni les había yo contado amigos que mi carro sigue descompuesto ya ven que los días pasados les había yo dicho eso pues mi carro sigue descompuesto porque en el tiempo que nosotros estuvimos enfermos pues no pudimos salir y mi esposo no pudo ir ahí a la agencia donde está y allá se quedó el carro amigos así que ahorita ya van a comenzar a arreglarlo pero pues si necesitaríamos el carro para que mi esposo también se moviera porque imagínense todos en el mismo carro pues no lo haríamos porque pues los clientes no viven en las mismas direcciones pero pues si amigos primero Dios esperemos que ya muy pronto pues ya le llamen para que él agarre un trabajo y mientras pues le voy a platicar del trabajito que le está ofreciendo nuestra amiga Chelly para ver si se anima y va a hacer ya ven que les venía yo contando sobre el trabajo que nuestra amiguita Chelly Domínguez le ofreció a mi Leo estaba yo platicando eso cuando me dice ay no espérate espérate que crees antes de que lo sigas tengo notición dice ¿qué pasó? y les comento ustedes también este recibí un mensaje de la secretaria de la oficina a la cual estoy trabajando me dice Leo este necesito que te presentes mañana un nuevo proyecto a las 6.45 ya me dio la dirección y pues gracias a Dios amigos vamos a comenzar a trabajar mañana primero Dios gracias a Dios amigos de verdad que estamos muy contentos felices y contentos y muy agradecidos con papá Dios porque Dios es bueno amigos Dios es fiel Él nunca nos deja y siempre se hace presente en nuestras necesidades y pues estamos muy agradecidos con Dios ya de hecho ya le mandé un mensaje a nuestra amiguita Chelly ya para disculparnos gracias porque mi Leo no va a poder hacerle su trabajo pero pues amigos ya mañana comienza mi Leo y que creen que creen amigos pues nos vamos a tener que detener mi Dani y yo con nuestro trabajo porque como les conté el carro está descompuesto entonces Leo se va mañana a trabajar y está un poquito retirado si está hasta las 71 con las 6.20 por allá más o menos como casi una hora verdad ahorita así como estaba puse el GPS 45 minutos pero con tráfico con tráfico y todo eso está un poco retirado está retirado y pues ni modo de irlo a dejar hasta allá y luego regresar y luego nosotros que tenemos que andar para ir para acá repartiendo la comida entonces le digo no pues sabes que nos vamos a esperar como quiera el carro para cuando está listo pues lo que dijo el muchacho que supuestamente miércoles o jueves ya tenían la pieza ya sabían lo que era ya nada faltaba la luz verde que se le diera ya se le dio y pues esperemos en Dios que miércoles o jueves pues un par de días más amigos nos esperamos ya nos quedamos aquí en casita y pues sí contentos bien contentos y agradecidos con Dios amigos y gracias también a ustedes por sus oraciones por su cariño y apoyo sí por todo su apoyo de verdad amigos se los agradecemos estamos en deuda con ustedes muchísimas gracias de verdad y pues a darle duro amigos hay que seguir adelante estamos felices así es feliz como una lombriz y ahora pues a ponernos a hacer talacha aprovechar que ahorita pues va a tener el tiempo para que termine ya de limpiar aquí por eso más que nada ahorita se puso a cortar el pasto porque no lo iba a hacer pero dice sabes que ya mañana me voy y la verdad no sé cuántas horas vas a trabajar no, no dijeron nada solamente me dijeron que a las 6.45 supongo que van a empezar a las 7 pero mañana va a ser introducción entrenamiento o lo que vayan a hacer y la salida no me dijeron si 8 o 10 y los días tampoco no me dijeron nada porque normalmente le dan que de lunes a viernes pero cuando tienen pues horas extras si trabaja hasta los fines de semana ¿verdad? todos los fines de semana y ahorita pues no sabemos si ese trabajo va a tener mucho trabajo pero bueno pues ahorita ya lo que le den porque también te falta acá amor ¿quieres que te descombre aquí? quito toda esta madera ¿verdad? 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 ¡Gracias! Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, familia? Oigan, ahí disculpen mis greñas mañaneras porque no me he peinado, me vengo levantando. Bueno, les cuento que no me vengo levantando desde ahorita. Me levanté a las 5.15 porque mi Leo se fue a las 5.30 de la madrugada a su trabajo el día de hoy. Y pues yo me levanté a prepararle su lonche que lo hice desde anoche, pero pues lo dejé en el refri y en lo que él se estaba arreglando, pues ya yo me levanté y se lo metí a su lonchera, se lo organicé. Y ya de ahí me volví a acostar otro ratito, pero ya no me pude dormir. Y miren, amigos, miren, nada más de esa mañanada, miren cómo se me marcan las ojeras. Bueno, las ojeras yo ya las tengo, ya soy así, pero cuando madrugo o no duermo bien, se me hunden los ojos y se me marcan más. Pero bueno, ya es parte de mí todo eso, así que ya tengo que quitarme esas palabras de no me gusta. Así soy yo y me tengo que aceptar y creo que eso es más saludable para uno cuando uno acepta, pues, todas esas imperfecciones, ¿no? Que dice uno tener que en sí no son imperfecciones, porque a veces, amigos, de veras que uno camina tan injustamente en la vida. Hay personas que nacen deformes o que no tienen una pierna, que no ven, que no escuchan. Y uno con estos detallitos, ahí anda uno haciendo tripas de leche, ¿verdad? Y no, no creo que sea justo, no creo que sea justo tampoco para Dios, porque Dios no se equivocó. Así como nos creó, nos creó perfectos y uno siempre quejándose que las ojeras, que la pancita. Cambiando de tema, bienvenidos una vez más a otro día más con la familia Gómez. Hoy mi esposo ya se fue a trabajar, fue su primer día de trabajo. Y, pues, yo aquí me quedé en casita. Mi Dayana también ya se fue a trabajar, porque me preguntan mucho por Dayana, que porque ella casi no sale en los videos. Bueno, Dayana trabaja casi todo el día, amigos. Ella ahorita se va desde tempranito y regresa a la casa. Bueno, viene llegando a la casa como entre seis y media, casi las siete de la tarde, siete de la noche, amigos. Así que es por eso que casi no la ven a ella. Pero ella está bien, amigos. Pues ella, pues, anda echándole ganas. Y, pues, mi Dani, él todavía no regresa a su trabajo. Él, por eso es que me ha estado acompañando a las compras de la despensa. Pero él también va a regresar a su trabajo, amigos. Ya en un día de estos, creo que el 19, me parece. El 19 de este mes regresa. Así que es por eso que lo ven conmigo. Pero ya una vez que él se vaya a trabajar, pues ya nada más me voy a quedar con Naomi. Y yo creo que, pues, me la voy a llevar, amigos, para que me acompañe a las compras de las despensas. Porque la verdad no la quiero dejar aquí en la casa solita. Yo me iba tranquila porque se quedaba con su papá. Pero ya ahorita que todo mundo se va a ir, pues ya, yo creo que me la voy a llevar conmigo. Ya le dije que, pues, mientras esté de vacaciones, se va conmigo. Ya cuando empiecen las clases, pues, a ver cómo nos acomodamos, amigos. Pero sí, por aquí ya comenzando día miércoles. Es miércoles, amigos. Iba a decir martes, pero no. Es miércoles. Y, pues, deseándoles que tengan un día lleno de bendición, lleno de paz, lleno de oportunidades. Esperando que todos se encuentren muy bien por allá. Nosotros, en lo que cabe, gracias a Dios, estamos bien por acá. El menú del día de hoy son filetes de res en salsa roja. Y lo vamos a acompañar con espagueti. Ya, de hecho, ya lo cosí. Ahorita lo voy a poner a escurrir. Y va a ser espagueti rojo, porque, ¿qué creen, amigos? No tengo salsa. Así que, pues, yo voy a preparar la salsa. Nada más le voy a poner jitomate, cebolla, ajo y consomate. Porque va a ser una salsa así, ligerita, como a la mexicana. Normalmente, ya ven que a la salsa de tomate para pasta se le pone que orégano y no sé qué tantos condimentos. Pero, la verdad, no la voy a preparar así. La voy a preparar bien sencilla, pero queda bien rica también. Pues, aquí ya está lista mi salsa de espagueti. Y ahora solamente vamos a freírla con tantita mantequilla. Nada más que se derrita y ya agregamos la salsa. Pues, esto ya huele deli, deli, amigos. Lo sazone muy bien para que agarre buen sabor. Porque recuerden que el jitomate, pues, está crudo. Y ahora sí, vamos a agregarle la pasta. Y ahora sí, ya está listo mi espectacular y delicioso espagueti a la mexicana. También mis filetitos de res. Ups, se empañó la cámara. Y a esto nada más le falta tantito quesito. Y listo, amigos. Ya está la comida del día de hoy. También vamos a acompañar con una ensalada. Pero jamás es de mezclar los ingredientes. Ya las venden casi listas para comer. Ya van a dar las 11 de la noche. El plan era acostarnos temprano. Pero, por una cosa o por otra, pues, miren, todavía seguimos aquí en la cama. Pero, ¿saben qué? Se me había olvidado despedirme de ustedes. Y le digo a Leo, ¿sabes qué? Vamos a despedirnos, pero sirve de que le cuentes a los amigos cómo te fue en tu primer día de trabajo. Porque mi plan era, amigos, grabar ese rato que él recién llegara del trabajo. Pero, ¿qué creen? Llegó al mismo tiempo que Dayana. Y luego los dos venían súper hambrientos. Entonces, pues, ya hice a un lado en la cámara y los atendí. Y estuvimos en el chisme. De ahí se me pasó seguirles grabando porque todavía no fuimos a caminar con todo. Nos agarramos la tarde. Sí, amigos, sí. Y, pues, miren, apenas aquí reportándonos y... Según nos íbamos a acostar temprano. Sí. ¿A qué hora se tiene que levantar? Le puse el despertador a las 5.15. ¿A las 5? ¿No fue el tiempo? No, sí. ¿Y qué no te hice el onche? Es que anoche se lo hice en la noche, amigos. Pero ese rato se me pasó, pues... Hoy me fui más temprano. Sí. ¿A qué hora te fuiste? ¿A las 5? Lo que pasa es que yo no sabía dónde mero era, pero ahora ya sé. Y luego que ni desayuno. Mañana sí tienes que comer algo. Que son cereal. Pero ya conozco el camino. Es que, amigos, lo que pasa es que estamos ya bien amañados, bien mal acostumbrados porque, pues, ya teníamos tiempo. Ya me había hecho plan. Pues, este, sí, ya teníamos tiempo acostándonos tarde y levantándonos tarde porque, imagínense, a las 10 de la mañana estábamos desayunando. No, gané eso, amigos. Pues, ahorita que les cuente, amigos, cómo les fue en su primer día de trabajo, porque, pues, a mí ya me contó. Yo tuve la primicia. No, pues, la verdad, amigos, estoy bien, pero bien contento. Me fue muy bien. Y, pues, gracias, este es el primer día. Y es que lo que pasa, amigos, que Leo le piensa también en los trabajos esos nuevos porque, ya ven que les habíamos comentado que él, pues, trabajaba en Samsung. Y la electricidad que ellos hacen dentro de esa empresa es muy diferente a la... ¿Es industrial? Sí, en Samsung es industrial. Ajá. Es industrial, hay comercial y residencial. Ajá, ok. Y cada, cada una de ellas tiene sus propias reglas, sus propias normas. Ajá. Entonces, la que tú haces en Samsung, ¿qué era? Era como industrial. Y entonces, la que hacen así en los proyectos donde tú estás yendo ahorita... Comercial. Algo muy diferente. Bien diferente. Y, de hecho, le han llamado así compañías, pero como, pues, es diferente el trabajo, entonces es por eso que Leo, pues, comienza como de cero, ¿me entiendes? Porque lo que él sabe de electricidad no se hace igual a, pues, a otras empresas, a otras compañías. O sea, y es por eso que es el temor de él, porque, pues, ahorita está haciendo un trabajo diferente. Nuevo, por eso decir. Nuevo, sí. Nuevo. Pero estoy contento y feliz porque la verdad ese señor me dio, me abrió, ahora sí me abrió los brazos y me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo te voy, lo que yo sé te lo voy a enseñar. Ay, descansé. Descansé. Pues, gracias a Dios, amigos, ya ahorita él ya está, pues, bien en el trabajo, ya nada más de que se acople y, pues, sí, hasta aquí vamos a dejarles el video y, pues, sí, amor. Gracias por acompañarnos, gracias por su cariño, su apoyo. No olviden suscribirse si no están suscritos, activen la campanita, ahí abajito está. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Sí, 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 por allá los esperamos también. En Instagram, aquí les vamos a dejar el enlace. Ahí abajito. Como le hacíamos en el video con las minas. Ahí abajito. Así que, bueno, pues, pasen buenas noches, amigos. Los queremos mucho, amigos. Si Dios quiere, nos miramos muy pronto. Bendiciones. Hasta mañana. ¡Gracias!